Muy buenas tardes, ahora a las 10 de la mañana se instaló la audiencia cautelar del ex gobernador del BEM y Ernesto Suárez en el Tribunal Departamental de Justicia en la ciudad de Trinidad. Policías antimotines resguardan el lugar para evitar nuevos incidentes como los que provocaron la suspensión de la audiencia la semana pasada. Partidarios de Ernesto Suárez llegaron con carteles y pañuelos blancos a la audiencia para manifestar su respaldo a la ex autoridad. También se esperaba la llegada de varias autoridades de demócratas a la cabeza del presidente del movimiento, el gobernador cruceño Rubén Costas.